Hola, ¿qué tal amigos mexicanos por España, por el mundo y amigos que nos escuchan a través de Radeal FM? ¿Listos para una aventura más? Quienes recién se conectan deben saber que los viajes que realizamos cada semana solo son aptos para amantes de lugares únicos y extraordinarios, adictos a vivir experiencias inolvidables, personas dispuestas a disfrutar y a entender la mezcla de culturas milenarias a través de sabores, colores y texturas. Estos viajes son solo para quienes conservan su capacidad de asombro y poseen un corazón fuerte y grande para acumular amor, pasión y admiración por un país colmado de rincones que guardan sorpresas inimaginables y que lo brinda todo a quien lo visita, porque aquí mi casa es tu casa y los amigos de mis amigos son mis amigos. Para ser parte de esto se requiere, uno, conservar la curiosidad de un niño para explorar y descubrir, pero también la conciencia de un anciano para valorar y proteger cada lugar que visitamos y dos, liberar la imaginación y permitir que cada uno de los sentidos se maximice sin límite. Si después de saber esto aún quieres acompañarme, bienvenido. Yo soy Suseli Díaz La Teacher y estas son Memorias de México. Hoy vámonos a un lugar que se distingue por su riqueza cultural, histórica y claro, por la enorme feria patronal de San Marcos. Cierra los ojos, respira, ubícate en una plaza. La música de banda suena a lo lejos. Están ensayando, mucha gente hablando y riendo. Se está preparando un gran escenario. Prueba de luces y sonido. Algo grande nos espera. El clima es caluroso. Predomina el aroma a comida, pólvora y flores. Aquí huele a... huele a fiesta. ¡Sí señor! Estamos en el Meritito Aguascalientes. Vamos a los pueblos mágicos de Calvillo y Real de Asientos. Calvillo es la capital mundial de la guayaba. ¡Uy! Ese aroma a dulce y a licor. Vamos a la presa del Malpaso, la plazuela Hidalgo y a la parroquia del Señor del Salitre con su altar recubierto de oro y la segunda cúpula más grande de todo Latinoamérica. Ahora, que si de cosas grandes se trata, vamos a San José de Gracia para conocer la emblemática imagen del Cristo Roto, considerada una de las esculturas más grandes de todo el país. Es realmente hermosa. Muy bien, es momento de sacudir las emociones en boca de túnel. Sus tirolesas y puentes colgantes nos darán una buena dosis de adrenalina. Y ya con el ánimo al cien, te invito a Real de Asientos. Pueblo minero, en donde vamos a entrar a sus oscuros y estrechos túneles hechos por los chichimecas. Escucharemos historias de exorcismos y eventos paranormales. Veremos cráneos, momias y al final, un pozo que promete conceder tus deseos si le regalas una moneda. Ahora, que si esto no funciona, puedes también pedirle el milagrito a su Cristo, el cual está hecho con restos humanos. Uy, sí, te dije, siempre hay algo sorprendente por descubrir. Bueno, ya está cayendo la tarde. Ahora sí, entrenle a las apuestas, señores. Vamos al barrio San Marcos y a la isla San Marcos, porque la fiesta ya comenzó. La feria de San Marcos es mundialmente reconocida por su magnitud y una tradición de más de 190 años. Música de banda en vivo cada cinco metros. Listones y papel picado de colores adornan todas las calles. Artesanías de lo largo y ancho de la república. Restaurantes, bares, danzantes, muestra ganadera, juegos mecánicos, peleas de gallos, corridas de caballos, montas, plaza de toros, palenque, lienzo charro para lucir el deporte nacional, la charrería, grandes artistas en el escenario y en el teatro del pueblo. Antros y además, ¿qué creen? Lo que más me gusta. Mucha, mucha, pero mucha comida. Claro, estamos en México. Entremos a un restaurante. Hoy cenaremos mientras el mariachi nos canta. Y mira, ya comenzó el show de fuegos artificiales. ¡Perfecto! A ver, ¿qué se te antoja? Pollo San Marcos, gorditas rellenas, lechón al horno, chile aguascalientes, sopa campesina, puchero, salsa ranchera, mole estilo aguascalientes, gallina en salsa envinada, cabrito al horno, tostadas de cueritos de cerdo en vinagre, taquitos dorados, enchiladas rojas, carne ranchera de puerco, lomo en salsa de chile de bola. Hay para todos los gustos. Y de postre, frutas o vegetales cristalizados, charamuscas, trompadas, charrascas, jamoncillos, gorditas de cuajada y claro, cajeta de leche. ¡Uy! ¿Qué dices? ¿Pides todo esto para comer aquí o para llevar? Yo, yo soy Suseli Díaz y a mí me encanta estar contigo. Por hoy, nuestro viaje ha terminado. Chequen los videos que subimos al Facebook de Mexicanos por España y en el Instagram, arroba memorias de México MXC. Amigos, mi cariño, hasta la próxima.